Hemos sido cromañones, homo erectus, homo sapiens, soy de Cádiz, 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 exe homo sapiens sapiens. Descubrimos que somos inmortales porque no nos mató ni el hambre. Hemos pasado guerras, epidemias y cuando se descubrió la luz, calambre. La condición inmortal es de hace mucho tiempo. Lo que te cuento es verdad, una verdad como usted. Si Cádiz tiene 3.000 años, que ya serán 3.030, yo ya tengo 3 millones pero ni un duro en la cuenta. Yo me apunté en el INEM a ver si me salía empleo, pero pasado este tiempo yo el empleo no lo veo. Por la edad que tengo es difícil que me llamen. Soy mayor para algunos curros, pero buena edad pa' que me la maricarmen. ¿Pa' que me la maricarmen? Pa' que me la mames. Cuando solo era mozo, el trabajo era cazado. Sin escopeta, sin pedrigones, sin salario, sin nada. Te jartabas de correr y no librabas en verano. Te pagaban en carne. Pero yo era vegano. Cuando la era del trueque me quité del veganismo. Mi adicción a las armejas me contradecía a mí mismo. Y es que el trueque era mejor. Mucho mejor que la caza. Matar animales es cruel. Es mejor meterlo en salsa. Como había que producir pa' después poder cambiarlo, planté un campo de papas y canjearla por tabaco. Ya después subió el tabaco y no llegaba ni a un subsidio. Así que la empaqueté y nacieron las papas del indio. Del trueque a la moneda solo quedaba un paso. Ahí perdimos la guerra. Ahí empezó el cobazo. Porque pa' ganar moneda había que currar todos los días. Y el que parte y reparte, se queda la pluralidad. Al principio todos eran negros. Lo de cotizar no existía. Trabajar sin dar de harta, vamos. Igual que hoy en día. No existían los convenios ni el comité sindical. Era un contrato único y ponían. Tú, mierda, a trabajar. Poco a poco lo luchamos y llegamos a negociar. Conseguimos el convenio y el derecho laboral. Conseguirlo era un reto, pero ni había cambiado. Mi objetivo ahora era conseguir ser liberado. Me metí en comisión. Su camarita ya critica todo pa' delante. Buscan reproducciones para hacerse virales. Y dicen unas cosas que la verdad no son muy normales. Que hay una cosita por ahí interesante. Tele-Satín. Algunos tienen esas costumbres como... Perdón, perdón. Algunos tienen esas costumbres como terapia. Otros lo tienen pa' protestar y expresar su rabia. La mayoría de ellos tiene su toquetazo. Y Álvaro G. va directamente de su trompazo. Hay como poco, niña. Hay como poco. Lo suyo tira de coco. Lleva a Felipe VI. Lleva a Felipe VI. Casi ya un par de años. Como es perestado el recundí átrico Juan Carlos. Ha limpiado la imagen de toda la familia. Ya no sos Langarín ni Marichalá. Solo la revista. ¿Hay algún cargo de intro ahí? Hay alguna cosita interesante. De refortero de 3CTV. Madre caramba. Yo creo que existe una diferencia en el reinado. No digas tú que cambia el monarca, no se ha notado. La diferencia más principal la pensé en un vídeo. Que el rey Juan Carlos se pone ciego y Felipe tibio. Como poco, como poco. Lo suyo tira de coco. El nuevo ayuntamiento lucha por la memoria. Porque desde la guerra aquí no abrieron ninguna fosa. Porque entre el franquismo y lo que le ha seguido. Aquí si sacas tema te salen fíos, fallas cosillos. ¿Hay alguna cosita por ahí, guay? De nicho. De nicho. Parece ser, eso afectará la nomenclatura. De todas las calles, desde San Carlos hasta Costa Dura. Van a cambiar hasta el nombre del estadio de fútbol. Voy a ver paso, quitar paseo, Antonio Burgo. Ay, como poco, niña. Ay, como poco. ¡Y este ahí! Lo suyo tira de coco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!